De inmediato con el invitado del día está acá a mi izquierda el señor Emanuel Trinidad, economista, dirigente, dirigente político y presidente de la Fuerza del Pueblo aquí en la provincia, en San Francisco de Macorís. En la provincia es Andrés Acosta. En la provincia es el señor Andrés Acosta. Muchísimas gracias Emanuel Trinidad por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Carolin, Francis y Jan. Buenos días. Le mandamos nuestro salud y la felicitación por su gran intervención que tuvo el jueves pasado, no lo vio a ustedes, donde había un panel sobre la reforma constitucional. Le pareció ajustado a la visión, ya que usted emitió una tesis sobre las constituciones del 63 y la del 10. Así es. Emanuel, en su entrevista en el día de hoy estaremos conversando sobre la propuesta de reforma al gasto público 2024-2025. ¿Qué nos puede decir? Pónganos en contexto de todo este tema económico a nivel macro. Mire, lo primero de Carolina, que yo entiendo y hago un simil de la situación del país con un enfermo que sufra del corazón, que tenga problemas en los riñones, que tenga problemas en los pulmones y que los médicos han decidido operarlo concomitantemente a la vez. Pues así yo hago un simil con el país. Aquí tenemos reforma constitucional, concomitantemente con la reforma laboral, la reforma fiscal y entiendo que necesariamente... Y la fusión de... Y ahora la fusión es de un conjunto de entidades que debo decirte de que en parte estoy de acuerdo con algunas de esas decisiones de funcionamiento y otras inclusive que van a eliminar y que todavía faltan más. No sé por qué no incluyeron a INESPRE. Es una institución que ya dejó de ser. Instituto de estabilización de precios. Pero ¿estabilización de qué? Aquí no hay estabilización. Si INESPRE es lo que se limita... Vende producticos. ...a vender algunos productos que muy bien puede hacerlo agricultura, como lo ha hecho en otra ocasión. No estamos de acuerdo con lo que es la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Me sorprendí de que la asociación de dueños de las universidades inmediatamente se pusieron de acuerdo aprobándolo y tengo el temor que quizás porque el ministro sea dueño de la universidad UAPA y de que Raquel tenga acciones en la UCAMALMA y ni hablar del señor presidente con AM, la universidad. Entonces, entiendo de que ahí hay intereses encontrados. Hay el 4%. Tal como se ha establecido, lo que se está procurando es la administración del 4% del PIB de educación y lo que puede ser el 12% del presupuesto a educación. Si analizamos que en esta propuesta de presupuesto que está estipulado unos 297 mil millones a educación y unos 20 mil millones al Ministerio de Educación Superior, estamos hablando de 317 mil millones de pesos. que han propuesto un presupuesto de 1 billón, que son 1.484.235 millones. Pero vemos también que hay un déficit de 3.1, el cual significa que será financiado en cerca del 25%. No hay mucho detalle, porque entiendo de que solamente se han limitado a presentarlo el día primero de octubre que le corresponde, pero entiendo que este presupuesto necesariamente tendrá que ser reformulado. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos plantean que de las fusiones de esas instituciones, Francis, que tú señalabas, van, está incluidos 25 mil millones. Pero tal como ellos han establecido, hay un periodo de hasta dos años que se va a llevar con cumplir con las transformaciones de estas instituciones que muchas de ellas llevan, el 80% de ellas llevan inclusive a pasar por el Senado. Entonces, eso va a obligar necesariamente de que haya que volver a someter, replantear el presupuesto. Amén. De que en este año se está planteando lo que es la reforma fiscal. Más bien, lo que yo creo es que el gobierno se ha adelantado con decirle al país, miren, este es mi cuota, mi sacrificio de fusionar y eliminar estas instituciones, para más luego entonces decir de que el sacrificio le corresponde al pueblo, a la ciudadanía, en interés entonces de someter el paquetazo fiscal, la reforma fiscal. Que necesariamente también ya va a tener que contemplarse lo que es un incremento de salario, porque no es verdad que este pueblo, con ese paquetazo fiscal, de que va a contribuir a que la espiral inflacionaria sobrepase lo que es el 8%, entonces que se quede con los brazos cruzados. Carolina, ellos se plantean, como es obvio, que va a tener contemplado la responsabilidad fiscal, que fue una ley que discutimos la última vez, que conlleva, entre otras cosas profundamente, la obligatoriedad que va a tener el Poder Ejecutivo de no incrementar más el gasto que lo que está estipulado en el presupuesto nacional. Bueno, ha hecho un recuento de la propuesta gubernamental y me gustaría que me... ¿Qué posibilidades tendría entonces el gobierno con la reducción del gasto y esto de congelar los puestos públicos durante un periodo? Cuestión de que el gasto público, entonces aparte de reducirlo, también no se incremente en otras áreas. Mira, si tú puedes ver, porque es un caramelo, el gobierno congeló el gasto al 16 de agosto del presente año, donde las nóminas se incrementaron en más de un 60%. ¿Qué significa eso? Que los 60 mil millones que están destinados a las pensiones, como llamamos en otra ocasión, pensiones innecesarias, están contempladas ahora, el gobierno no se ha planteado, a pesar de la eliminación de muchas instituciones, planteó que el gasto es hasta el 16 de agosto. ¿Qué significa eso? De que la empleomanía... Pensiones innecesarias. ¿Por qué se supone que debemos de tener...? Hay aumento de la nómina. Si analizamos, y él que es economista, se han eliminado supuestamente instituciones, pero la nómina se ha aumentado en más de un 60% y eso está ahí, y se mantiene. Si tú congelas lo que es el gasto hasta agosto, te está diciendo que realmente vamos a tener las mismas erogaciones en las diferentes nóminas. Quizás sea el gasto más, como llamamos, un gasto más claro, un gasto más productivo, de que haya muchas inversiones en el área de la salud. Vimos que el presupuesto planteado en las redes de prensa que emitieron tiene como gasto de capital dos elementos importantes, que es la terminación del Monorrey en Santiago, que es una de las obras que está avanzada, y la tercera línea del metro en Santo Domingo. Eso significa de que realmente el gasto de inversión no está contemplado como estaba contemplado en este año, que fue muy poco también, y esperemos a ver. El día primero es que se vence el plazo para someterlo, pero tal como estaba así, realmente este paciente que va a ser operado por todas esas enfermedades, en alguna va a tener que quedar mal. En alguna el paciente va a quedar, porque no es posible hacer tantas reformas en tan poco tiempo. A este año le quedan tres meses, y el señor presidente está abocado a hacer todas las reformas en este año. Esperamos y que Dios nos coja con nosotros. ¿usted confía en ese Congreso? Mira, tal como establecimos en la última intervención que vine aquí, cuando el gobierno se planteó disminuir los diputados en 54 escaños, yo decía que el principal problema que se iba a encontrar Luis Abinadel iba a hacer con su propio diputado. Ya los diputados le doblaron el pulso y están hablando solamente de 20, que yo creo que al final es ninguno, porque no se ha hecho tampoco una evaluación. Realmente se está hablando de un asunto de dinero, pero 53 diputados más y 53 diputados menos no va a alterar la situación. yo creo que por lo menos quitándole una exoneración a cada uno de los 190, con eso se cubría la situación más que de los 53, es decir, se está actuando con un populismo, con un capricho, se ven que esto es una propuesta que tiene acogida en la población y la levantan, pero nosotros entendemos como se ha demostrado de que esta es una reforma innecesaria. Perdón a Emanuel, pero agréguele que habrán en esta reforma de la disminución de la Cámara de Diputados, se seleccionarán 20 diputados que lo hará el presidente. Bueno, los 20 no se sabe si van a ser de Santo Domingo, si van a ser en Santiago. O sea, que es peor aún, es peor aún. Claro, pues igual también que el planteamiento de la escogencia del procurador o de la procuradora, que ahora lo coge el presidente, pero el presidente va a someter una propuesta que se ha escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura a iniciativa de él. Les van a decir que no. Una ridícula. Y si dicen que no, vuelve otra vez y lo va a someter él. Entonces yo creo de que son propuestas más innecesarias, pero el presidente quiere llevarse la gloria de que en las 39 reformas que se han hecho, que en más de 30 de ellas es para beneficiar al presidente de turno, en este caso no va a beneficiar al presidente de turno y él quiere llevarse y pasar a los anales históricos de que fue un presidente que no movió la constitución para beneficiarse. Bueno, pues si eso es su satisfacción, vamos a comprasearlo en eso. Una preguntita, Emanuel. Usted planteaba que dentro de la reforma que se está planteando el aumento de los salarios y lo que tiene que ver con la inflación. Se le aumentan los salarios a los empleados, aumenta la TCS y todo lo que viene con esto. Y para el empresariado mediano, pequeño y a nivel ya más macro. Mira, hoy viene el periódico Hoy, no lo pude analizar por completo, donde los empresarios están planteando tajantemente que se están oponiendo a la reforma. Que no es posible esa reforma porque va a disminuir el empleo y va a parar el proceso de crecimiento económico que tenemos en el país. Que los sectores que están beneficiados en este caso de algunas concepciones económicas deben mantenerse. Yo creo que hay tiempo todavía para que el gobierno se siente con todos los actores. Porque mira, Carolina, yo vi una entrevista en la semana pasada de quien es el que coordina, quien es el presidente de la Asociación de Distritos Municipales que es del PRM, un alto dirigente y él dijo que con él no se ha consultado, que a ellos no le han dicho nada para plantearse la unificación de la de la del Miner y de no, de las elecciones en el Estado. Ah, ok, ya. Que no se ha planteado eso, que también esa fue una posición no pensada de populista. Ya vimos cómo la Junta Central Electoral con un amplio conocimiento y un análisis muy, 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 muy problemizado de la situación, muy aceptado, está planteando que no es factible, que no es factible, entonces, ¿qué es lo que conlleva eso? Dividir dos años y dos años. Acá que Luis, oye, porque a mí me preocupa, Manuel, yo lo he dicho aquí, que Luis ha demostrado ser un buen presidente, pero con unos asesores que lo hacen cometer errores. Si tú vas a plantear lo que es dividir, por ejemplo, no estás de acuerdo, bueno, pues llevémoslo cada dos años, vamos a elegir a los congresistas y a los municipales en dos años y dejemos las elecciones presidenciales sueltas para que no haya rastres y así entonces aumentamos el liderazgo local que no tengan eso. Como se hizo antes, yo creo que la democracia también conlleva un costo y yo creo que es un elemento importante, pero no, se planteó de buenas a primeras porque eso caía bien unificar las elecciones y están en eso. Ojalá la sensatez sea la que reine en eso y tenemos tiempo suficiente para que también inclusive si se está a poner por candado, ¿qué más que candado con lo que llevarlo a lo que sería la consulta popular en el pueblo con referendo donde vota el 30%? ¿Qué más que eso puede dejarle Luis Abinader como legado a nuestra democracia y hacerlo pero tienen temor que le están poniendo un gancho que después no vote el 30% y después el presidente quede mal? Pero señor presidente, trate de tomar la cosa con más suavidad, llame a todos los sectores, un buen gobierno quien se beneficia de la totalidad de la sociedad, un mal gobierno lo que se perjudica toda la sociedad dominicana. Bien, gracias Manuel. finalmente un mensaje Manuel a toda la ciudad de San Francisco y la provincia que nos están viendo desde el punto de vista económico. Bueno, amarrarnos los cinturones porque este caramelito que no ha puesto de nosotros y que funcionan algunas instituciones manteniendo el gasto excesivo como lo tiene necesariamente va a contribuir con disminuir lo que es la adquisición del pueblo dominicano. Bueno, muchísimas gracias Emanuel Trinidad, economista y dirigente político de la Fuerza del Pueblo. Gracias.